Mi gente querida, bienvenidos a otro video. Les cuento que el día de hoy tengo un video muy especial y sobre todo que nos va a ayudar y nos va a servir muchísimo para cosas de la vida cotidiana. Pues ya sabemos que hay aquí en Estados Unidos muchísimos migrantes de varias partes del mundo y pues ya sabemos que hay ese contraste entre las diferentes culturas, pero no solo eso, sino entre los idiomas, especialmente entre el inglés y el español. Y es que a veces es muy difícil que por más que uno tenga ganas de trabajar, de hacer amigos y de tener actividades pues sociales, pues a veces hay una barrera en el lenguaje. Así que aquí tengo a mis amigos de Time Kettle que me han enviado este regalo tan espectacular y les cuento que son unos Airbots que no solamente funcionan como unos Airbots normales, sino que también permiten traducir. Tienen más de 40 lenguajes, 40 idiomas que permiten traducir. Así que dije, wow, me encanta poder compartir esto porque sé que aquí en el canal hay muchas personas que están aprendiendo inglés o que se les dificulta aprender inglés y especialmente cuando uno vive aquí en Estados Unidos, que sí o sí, mijos, le toca a uno hablar inglés. Así que bueno, déjenme contarles rápidamente que estos Airbots funcionan como unos Airbots normales. Sirven para escuchar música, para hacer llamadas, pero como les cuento, no solamente para eso, sino también para ayudar a traducir. Así que bueno, déjenme contarles que ya que la compañía se llama Time Kettle, pues es esta la misma aplicación que hay que descargar. Así que antes de hacer el desempacarlos, les quiero mostrar cómo se ve el icon de la aplicación que simplemente descargan. Se llama exactamente igual Time Kettle, que tiene como un arbolito con gris y con azul. Y bueno, después de que ustedes descargan la aplicación, crean su cuenta. Es muy sencillo. Simplemente colocan su nombre y su fecha de nacimiento y listo. Ahí pueden configurar el idioma. Les dice que cuál es el que van a usar. En esta oportunidad yo tengo el M3, como podemos ver aquí en la caja. Así que simplemente le voy a dar clic aquí en el M3 y listo. Los voy ahora sí a sacar antes de continuar. Así que déjenme mostrarles qué es lo que viene por acá en esta cajita. Uy, yo ya los había sacado con tiempo y los había cargado para podérselos mostrar. Así que bueno, por acá tenemos las instrucciones. En caso de que necesiten una explicación extra, las instrucciones en todos los idiomas. También tenemos una tarjeta que la podemos raspar y usar por la parte de atrás que nos va a permitir utilizar más características de la aplicación y más funciones. Las instrucciones de cómo se conectan simplemente por Bluetooth normalmente. Y ahora sí hemos llegado a la parte en donde están. Vienen muy bien empacados. Trae para cargar entrada tipo C. Son magnéticos. Así que son súper livianos, fáciles de usar. Me los voy a colocar y voy a activar el Bluetooth de mi teléfono. Acá ya me está preguntando que si quiero conectar los Airpads a mi teléfono. Yo le doy que sí, confirmo. Y bueno, pues llegamos a la parte que les quería mostrar. Así que vean muy bien este menú y las diferentes opciones con las que contamos. En primera instancia tenemos Touch Mode. Esta es básicamente para cuando hayan dos personas sosteniendo una conversación. Y acá por el ladito tenemos una lucecita que la persona cada vez que vaya a empezar a decir una frase simplemente toca la lucecita y ya se activa para que esa persona pueda hablar y la otra escuchar la traducción. Touch Mode. Y les cuento que este es para sostener una conversación entre dos personas. Ustedes pueden elegir el idioma que quieren. En este caso estamos colocando de español e inglés. Él va a hablar en inglés, yo voy a hablar en español. Entonces me dice que la persona que va a hablar en inglés debe sostener el de la derecha. Así que toma el de la derecha. Y cada vez que nosotros vayamos a decir una frase pues debemos tocar aquí justamente donde está la lucecita. Así que vamos a tener una conversación muy interesante mientras utilizamos pues este traductor. Ustedes no van a escuchar nada pero a mí que soy la que habla en español pues me lo va a decir en español y él en inglés. Bueno, entonces comienza a decirme algo Santi. Hey, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo has estado esta semana? I've been alright. ¿Cómo about you? Yo lo estoy escuchando en español. Te cuento que fui al supermercado y compré unas frutas y vegetales. That sounds like a lot of fun. Ajá, yo aquí lo estoy escuchando en español la traducción. Y bueno, pues así es como se puede utilizar esta modalidad. Es para sostener conversaciones entre dos personas y lo único que tienen que hacer es Touch Mode. Significa que ustedes tocan la lucecita y así se puede ir traduciendo. Es súper práctico, súper fácil de usar. Yo escuchaba todo lo que él decía en español y él escuchaba todo lo que yo decía en inglés. Entonces es una modalidad muy fácil. Lo pueden hacer desde dándole clic acá o desde dándole clic a la pantalla. Por otro lado, tenemos el Listen Mode. Se utiliza especialmente para cuando vamos a una conferencia, a un auditorio y estamos simplemente escuchando a alguien que habla en ese segundo idioma. Pues lo podemos activar y escuchar la traducción sin estar necesariamente respondiéndole a esa persona. Así que eso me parece súper importante. Así que yo voy a hablar algo en español y Santiago lo va a escuchar en inglés. Así que vamos a irnos al Listen Mode o al modo de escuchar. Acá va, por ejemplo, yo lo estoy hablando en español y él lo va a escuchar en inglés. Entonces tú los pones, los usas los dos porque estás como escuchando una conferencia que yo voy a dar. Tú lo tienes que escuchar en inglés, ahorita nos confirmas todo lo que escuchas en inglés. Alimentarse correctamente es fundamental para la vida. Nos permite tener y gozar de una buena salud. Siempre tenemos que tratar de comer vegetales y verduras y también caminar al aire libre. ¿Lo escuchaste en inglés? Sí. ¿Escuchaste qué? ¿Qué escuchaste en inglés? Eh, pues, vegetales, comer, correr, caminar, salir, afuera, todo eso. Ok, si el niño se aprendió la lección y lo escuchaste en inglés. Y pues la idea es que ustedes lo pueden colocar también al contrario. Desde alguien que lo dice en inglés y la persona lo escucha en español. Solamente tendrían que cambiar la configuración. Así que ese sería el listen mode. Como les cuento, es para cuando ustedes estén escuchando una conferencia. Tenemos el speaker mode. Esta es simplemente hablar acá, pero pues se va a escuchar aquí en el teléfono. Así que esta también es otra posibilidad. Súper, súper conveniente. Speaker mode, que es cuando uno habla y la otra persona pues puede escuchar la traducción. En este caso, digamos que es él, el que tiene los auriculares, va a hablar en inglés y yo necesito escuchar en español la traducción sin necesariamente tener puestos los auriculares. Por ejemplo, que es un turista y él solamente habla inglés, entonces se encuentra con alguien, por ejemplo, y quiere utilizar la aplicación de forma pues con el teléfono sin necesidad de que la otra persona necesariamente utilice los auriculares. Entonces nos vamos a speaker mode. Y en este caso, bueno, él va a hablar en inglés y yo voy a escucharlo en español. Hola, yo vine de Inglaterra. ¿Hay alguna buena comida? Vengo de Inglaterra. ¿Hay alguna buena comida? Sí, claro, yo te recomiendo hamburguesas y helado. ¿Lo escuchaste en inglés? Sí. ¿Hay algún lugar donde puedo estar? Claro que sí, de hecho conozco un hotel muy cercano y no es costoso. ¿Estás escuchando en inglés? Entonces este speaker mode es muy chévere porque la persona simplemente puede tener los auriculares, puede colocarlo aquí el click o simplemente así, habla. No sé si necesita hacer una pregunta rápida, si no va a sostener una conversación exactamente con alguien súper larga, sino que es algo como más para salir de algún aprieto rápido. Entonces pues la verdad es que estos auriculares son una gran ayuda, le permiten a uno estar un poco más tranquilo porque siempre es difícil ir a un lugar donde uno no habla el idioma. Así que esto por lo menos lo ayuda a uno a ubicarse un poquito y pues a comunicarse, que es lo más importante. Entonces definitivamente es una herramienta, una herramienta muy, muy recomendada y bueno, pues especialmente para nosotros inmigrantes que andamos en este país y que a veces nos complica también un poco este tema de la comunicación. Hacerles una invitación para que ustedes mismos lo prueben y nos cuenten cómo les va. Y tenemos chat, en caso de que quieran hacerlo de manera escrita, también está la posibilidad que funcionaría como cualquier otro traductor normal. También tiene una parte que se llama All English Teachers, es una sección en la que pueden aprender el idioma al que lo hayan puesto a traducir. Aquí yo me voy a enfocar en el inglés y en el español porque siento que son los dos idiomas como en los que más nos relacionamos por acá en el canal, pero pueden elegir cualquiera de los 40 posibilidades de idioma que hay. En la esquina pueden ver las configuraciones y la posibilidad en este cuadradito donde está la letra A. Ahí pueden ver las posibilidades de los idiomas que quieran manejar. En este caso yo coloqué español de Colombia e inglés de Estados Unidos. Espero que les haya gustado esta información y que haya sido de gran utilidad. Recuerden que si quieren apoyarme por medio de este video, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Este video ha sido patrocinado por Time Kettle, así que espero que se den la oportunidad de conocer estos Airpods y me cuenten cómo les va. Un abracito, chaito, chaito.